Madrid, 1938. Mi madre sale a la... Tratar de ponerse en una cola a comprar algo. Yo me quedé en casa para tratar de hacer lo poquito que había. No había carbón, no había leña, pero sí había un saco de recortes de cartón que mi padre, que trabajaba en una imprenta, tenía la costumbre que había cajas también, fabricación de cajas, abría la trampilla que había en el suero de madera, barrían todo lo que había y cada 15 o 20 días llegaba uno el trateo y se llevaba esa basura. Pero entonces se encontraron que estaba todo lleno, dijeron, pues vamos a repartirnos lo que hay en el sótano de recortes de cartón y calentamos lo poco que había. Nos llevan un saco. Yo estoy solo, abro el saco. Estaba lleno de inmundicias, de verdad. Me encontré cosas de ratones y todo. Pero descubrí de pronto un trozo blanco que me llamó la atención. Era de algún bocadillo que se había tomado alguno de los que trabajaban, que salió de arriba, hacía mesa y se había quedado dentro. Esto estaba duro como una piedra, pero estaba de blanco. Yo cogí, lo puse debajo del risco un poco picando. Ese fue el bocado más exquisito que recuerdo haberme tomado de vida. Con grande calidad haberme comido ese pedazo de pan, sabe Dios lo que había rodado allí dentro.